A partir del 1 de junio entra en vigor la beca de manutención para menores familiares de los afectados por la línea 12. La medida fue publicada hoy en la Gaceta Oficial y estará determinada en función de la edad. El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Armando Campo, precisó que el objetivo es garantizar su educación. Mientras tanto, la empresa DNV ya generó el oficio de término de pruebas de laboratorio con el fin de iniciar el desmantelamiento controlado.